Casandra del Rosario Rojas Arechiga era una joven de 26 años, noble, amable, bromista y muy empática, abogada de profesión, madre dedicada de una pequeñita de dos años y agente investigadora de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta desde hacía tres años. Dentro de la institución inició una relación romántica con Osvaldo M., quien se desempeñaba también como policía investigador. Apenas habían pasado tres meses de noviazgo y Casandra estaba dispuesta a poner fin a ese vínculo, pues el hombre le había demostrado que era extremadamente celoso y agresivo, así lo refiere su madre, Rosario Arechiga. El 9 de diciembre de 2020, Cassie, como la conocían sus amigos, se arregló para asistir a la posada de la Fiscalía Regional. Se despidió de su madre, su padre, su hermano y su bebé, prometiendo volver a casa más tarde. Durante la fiesta, se le vio mantener una pelea con Osvaldo M., y a las 4 de la mañana, el hoy detenido dio aviso a las autoridades de que ella se dio un tiro en la cabeza al interior de una camioneta. Aun con vida, Cassandra fue trasladada a un hospital, donde lamentablemente perdió la vida. Por más de dos años, el feminicidio de Cassandra fue catalogado como un suicidio, pero las pruebas y declaraciones de testigos confirmaron que la joven fue atacada a las afueras del restaurante, ubicado en la colonia gastronómica, en donde se encontraban conviviendo ministerios públicos, policías investigadores y demás personal, para después ser arrastrada y subida hasta el vehículo, donde se simularía un suicidio con ayuda y complicidad de otros elementos. Tuvieron que pasar dos años, siete meses y once días para que finalmente el presunto feminicida de Cassandra fuera detenido. Dos años, siete meses y once días, en los que con toda tranquilidad Osvaldo M. siguió laborando en otra ciudad, pero 953 noches de dolor y frustración para la familia de Cassandra, que sigue aferrada y decidida a hacerle justicia. La tarde del viernes 21 de julio, se llevó a cabo una primera audiencia, que no concluyó en nada, porque el presunto culpable no quiso declarar, y sus abogados pidieron una prórroga, por lo que el juicio continuará el próximo miércoles 26 de julio. La familia de Cassandra teme que Osvaldo M. no sea vinculado a proceso por las influencias que tiene, por lo que se estarán manifestando, en punto de las once de la mañana, en la explanada de la Fiscalía de Puerto Vallarta, previo a la audiencia. Queridas señoras, compañeras, amigas, de todo nuestro dolor, les pido por favor su apoyo, acompáñenme para pedir justicia, para hacer una manifestación afuera de la Fiscalía, el miércoles 26 a las once de la mañana, hay que estar ahí, y vamos a llevar pancartas para exigir justicia, pedir justicia para que nos siga habiendo más víctimas. Para CPS Noticias, Eréndira Rangel.